hey muy bien amigos de youtube como pueden ver si cuando nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy traigo nada más y nada menos que un poquito de phantom forces que hace un par de días que no lo traigo y ya me hacía faltita ya me hacía falta traerlo no ya ya como que ya picaba ya ya estaba picando un poquito el no el no haber traído phantom en los últimos días y que y ahí me me ahorque con los tiros pero bueno no pasa nada no pasa absolutamente nada la partida de hoy estamos jugando en tiendes más en rabos es uno de los más favoritos y uno de los mejores sinceramente así que estamos jugando con la honey badger pero si alguno no lo sabe los attachments se los enseño tan pronto me muera otra vez pero bueno no tenemos mucho coño no muere en serie es inmortal lo que la caída así el típica el típico disparo de caída que sé que a mí me gusta tiramos esto para allá será nada va a matar a alguien sí pues tomarlo por no no mató a nadie bueno tenemos un tipo campeando por esa zona nosotros lo marcamos y ya ellos que se encargan de matar uff le di un tiro pero no lo marcó perfecto hombre se da un poquito así una asistencia por esos kills pero bueno ahora está el enemigo no quiero perder esto es un arma muy rápida quizás no la mejor para este mapa ya cambiaremos si acaso si siento que el arma no es la mejor para esto cambiaremos cambiaré de arma pero quería jugar un poco rápido este mapa es para la gente a la gente le gusta jugar este mapa un poco lento a mí me gusta jugarlo a velocidad y a mí que es un buen mapa para jugar con francotiradores no son los francotiradores no son mi arma favorita así que pues me tiro y eso estoy todavía subiendo hace un par de días que no juego así que todavía estoy intentando conseguir la machine de gang ya estoy a nada como un par de como 2000 puntos algo así que son como tres niveles o cuatro así que si con un poquito de suerte en un par de en un par de partidas más pues un par de directos más ya vamos a conseguir suficiente para suficiente para no depender de nada y ya tener la mushing nagan para mí o si eso es lo que quiero lo acabo de marcar el enemigo él no se da cuenta no no me fijé en la pala loco no me fijé en la pala mira este con la mushing nagan tengo una gana de probarla increíble pero bueno vamos a concentrarnos en hacer una buena partida y para hacer una buena partida lo primero que hay que hacer es encontrar donde están donde se están reuniendo todos los enemigos y darles amor del bueno asistencia que cuenta como muerte bastante bien jugado vamos a subir aquí para jugar desde alturas que es un buen sitio para jugar acabamos de ver uno más allá atrás que lo vamos a matar ahora bueno esa seguimos a la gente de olvídate si nos tenemos que tirar de los techos nos tiramos pero vamos a hacer una partida de respeto con la honey vamos a vamos a llevar el caos aquí en verdad es que a mí me gusta jugar con armas que son precisas y rápidas aunque no hagan mucho daño pero que sean precisas porque ya si son precisas ya pueden usar el disparo a la cabeza a tu favor y eso casi siempre es más que suficiente para sacarte una buena partida dónde me lo cogieron muerto ese es que si puedes apuntar apuntas a la cabeza y es 10 veces más fácil ok aparentemente hay gente enemigo epa enemigos arriba estoy a un toque así que probablemente muera aquí me voy a cubrir por aquí lol está vivo en serio cómo es posible vamos a tirar una granada aquí me quedan 12 balas nada más así que yo creo que es hora de irnos no muerto uno más que va a subir por allá lo acabamos de ver vamos a irnos con pistola entonces porque que coño ah mira ahí donde está muerto y a ver si consigo algún arma o algo porque es que 12 balas en serio eso es todo lo que tengo 12 balas bueno más que suficiente como esta chocón no es mi favorita pero bueno vamos a jugar con el arma que encontremos y estaba pensando hacer un par de retos en el en aquí en el phantom así que si tiene algún reto que le gustaría por favor no sea una estupidez como 50 kills a cuchillo porque eso es imposible saludos si saca una foto que le acabo de sacar a ese pobre tipo quiero retos que sean probables como 150 kills con con cualquier arma o 75 con pistola o hacer 50 aquí el con pistola en una ronda no se tal no se usar esta chocón es bastante mala la verdad así que mucha gente cuando con franco por lo que veo estamos ganando por bastantes puntos yo creo si 20 kills llevo no está mal la partida la verdad puede ser mucho mejor si tuviese otra arma pero bueno hacemos lo que se pueda con lo que tengamos eso es lo que esa es mi regla siempre este me estaba apuntando pero desde desde antes de yo poder asomarme ya me querían crucificar a ver si consigo a alguien que esté cerca de aquí era el otro lado pero bueno no me tiró una granada por aquí arribita que me dispara esta madre con el tipo ese loco no mata a nadie más que a mí solamente me mata a mí loco creíble que salí con él no me vas a matar con la escopeta esa estás aquí si lo sé no estás muerto podría haberlo acuchillado para conseguir un poquito de puntos extra pero estaba apuntando estaba jugando contra el sniper así que coño what the fuck como está vivo lully casi me no tan sólo está vivo casi me mata también una doble una triple muy buena esa siempre hombre se alinearon para mí tampoco es que me la pusieron muy muy difícil así que hay que aprovechar cuando cuando no las ponen así de fácil la partida parece que va a durar poquito porque les estamos dando una paliza vas a subir que va a subir si te acabo de ver no entiendo por qué los enemigos se empeñan en subir cuando los acabo literalmente de ver hace segundos yo no sé si es que no me vieron algo así que puede ser también mira por eso estamos ganando que tenemos un escuadrón de campeón fino fino vamos a pulsar un poquito a la línea y vamos a ver si podemos robarle los kills a los de los snipers porque es que si no vamos a estar aquí hasta el mes que viene y no vamos a hacer más de 20 kills y quiero por lo menos un 40 kills estamos a 25 me faltan todavía un montón así que vamos a ver si los conseguimos esto sigue campeando pero yo creo que el spawn del enemigo es el otro lado de hecho acabo de verlo bueno esa es la doble hay otro más por ahí también para vámonos para acá muerto que me está disparando con un sniper muerto eso es una sks sí 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 nadie más por allá abajo bien bueno bueno me acabo de hacer esos cuatro que él está ahí bien ricos no es lo mejor pero oye aunque ese es enemigo vamos a subir lo antes posible antes de que ellos se den cuenta que puede venir por aquí buena esa buena esa asistencia también buena esa partida buena 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 defensa lo que quedaba otro a no lo había visto lo comí donde están dios mío pero qué campero loco así tengo a alguien cerca así cuando ponían tres tipos juntos loco a veces funciona pero a veces no lo que es que mal si no me equivoco queda de algunos cuantos enemigos por aquí muerto 35 bueno estamos a 5 kills nada más así que yo creo que vamos a llegar a los 40 que hace mi equipo vamos a ver que este suba arriba primero y entonces ponemos que está haciendo mi equipo es una excelente pregunta que se murió ese no uh corre vamos a tirarnos de aquí antes de que me maten me dejaron a 14 de vida loco a una mp7 a y este con una escopeta disparando de un lado a otro que pasa esta gente vamos a hacernos un par de kills aquí ya se los vaciaron a todos en serio hay nadie no hay nadie no hay nadie en serio le di cuatro tiros y le bajo más que ok a ver si lo matan y me dan los kills esto es campeando aquí atrás loco pero que ratas son a ver asistencia esto no es una asistencia eso es un kill a mi que no me vengan con cosas sube 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 todo el mundo muerto perfecto epa eso es un enemigo allá arriba dónde están mío 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 están jugándome los kills también me quieren jugar los kills treinta y ocho me faltan dos me faltan dos kills y se está acabando la partida por favor solo dos kills más no te pido nada más uno más uno más uno más solamente ahí estamos uno más y ya estamos cuadramos la cuadramos la caja por decirlo de alguna manera cuarenta kills en una partida yo creo que es una una media bastante buena pero bueno necesitamos más si puedo llegar a a más yo diría que hasta es que mi equipo está campeando y para eso estamos ganando prácticamente tenemos el control del punto del punto no de la de epa lo bueno le di dos tiros que algo es algo lo dejamos a 50 si alguien lo mata podría atender un poco un par de puntos extra pero bueno como nadie lo va a hacer dónde vas tú amiguito mío llegamos a los 40 que era lo que yo quería hacer y yo con esto estoy uff qué tensión qué tensión loco te dejo a ti primero amigo porque te van a matar nadie en serio sí 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 mira dónde está loco what the fuck qué campero dios están perdiendo por esa razón solamente porque están pero hiper campeados o sea es una cosa que no tiene nombre el campeón que tienen aquí a ver si la granada cuela con suerte quizás matemos por favor dime que no estás aquí otra vez gracias a dios solo que falta que está ahí campeón uff y porque eso no es hecho juraría que eso fue hecho pero bueno y qué malos son también pero bueno no pasa nada estamos ganando el arma dispara muy rápido el arma dispara muy rápido y yo tengo muy poco control sobre ella pero bueno fue una buena partida estamos en un 43-13 que es muy decente nooo en serio 28 de vida no me quedaba en bala de nada pero bueno debía haber recargado mi arma principal era lo más era lo más lógico para hacer yo creo recargar el arma principal y hartarlos a tiros a todos vamos a subir poco a poco a ver si tenemos suerte y no me matan subiendo a dónde vas tú también se dio cuenta justamente pero muy tarde para él uff muerto 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 que buena esa triple aquí arriba desde los andamios si llegamos a 50 me corono no 10 segundos ya no llegamos 50 siiii que buena partida si señor pero bueno chicos como les digo si quieren retos o algo por el estilo quiero verlos en los comentarios yo como queremos que hagas el reto de del cuchillo loco de john cena que se yo a lo lazo mira dónde quedó este y este lo dejé como a dos de vida también pero bueno chicos lo vamos a ver por aquí yo espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó les prender like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau